Se dispusieron y aprobaron principios para formar precios de precios de compra o precios de acopio. En primer lugar, que el productor reciba las señales del mercado. Si estamos potenciando una sustitución de importaciones, donde el país está llegando a potenciar, incluso también exportaciones, determinadas producciones, como por ejemplo en términos de exportación, el tabaco, como por ejemplo la caña de azúcar, también tenemos la miel de abeja en determinadas medidas y otros que sustituyen importaciones, como es el tema de la leche, como es el tema del arroz, como es el tema de los frijoles, también el maíz para alimento animal, porque nos sustituye insumos, nos sustituye también en determinada medida la producción de pienso, es decir, los componentes para la producción de pienso, entonces tenemos que tener en cuenta en la formación de esos precios, las señales y los precios en el mercado internacional.